Seguimos en el módulo 4 de buenas prácticas clínicas y pasamos ahora a la lección 5 que lleva por título ensayo clínico, hipótesis, objetivos y procedimiento experimental primera parte. Dentro del ensayo clínico que versa sobre la cirugía de cataratas y de la presbicia vamos a tratar los dos apartados de hipótesis y objetivos y procedimiento experimental. ¿Qué solución plantea la medicina actual para las cataratas y la presbicia? Pues en principio para las cataratas la medicina actual plantea una cirugía en la que se extrae el cristalino que es la lente que está opacificada y que no funciona y no nos deja ver bien y se introduce un implante de una lente intraocular limpia, clara y cristalina que nos permite ver bien al menos de lejos. Sin embargo corregir la visión en lejos no es suficiente para las demandas de visión de cerca y intermedia que actualmente tiene la población. Por tanto en una cirugía de cataratas podemos solventar la catarata en sí pero no solventamos el problema de la presbicia con una única lente que nos corrija la graduación para lejos. Eso implica que junto con la lente hay que sumar unas gafas de cerca o unas gafas multifocales o progresivas que nos permitan ver bien a todo el resto de distancias de observación ya que la lente en sí no compensa la presbicia, no hace el efecto del cristalino. ¿Qué es lo que sucede? Pues que actualmente cada vez las personas prefieren llevar menos las gafas y ese hecho hace que las industrias farmacéuticas se planteen la construcción de nuevas lentes intraoculares que sean multifocales o que permitan ver bien a todas las distancias de observación de tal manera que una vez implantadas no necesiten llevar gafas fuera. Estas lentes multifocales intraoculares que existen actualmente en el mercado funcionan relativamente bien pero a la hora de la verdad cubren bien la visión de lejos, la visión de cerca en un rango amplio de distancias pero sigue quedando una visión intermedia que no se cubre. Una visión que suele estar entre los 50 centímetros y los 2 metros de distancia de observación. Si nos planteamos bien qué es lo que ponemos entre 50 centímetros y 2 metros vemos que hay muchos objetos de la vida cotidiana que están en esa distancia de observación tales como una pantalla de ordenador que no la tenemos tan cerca como un libro sino que está ligeramente más alejada y por ejemplo la televisión en un salón que no está tampoco a un metro de distancia de observación pero tampoco está a 5 metros de observación. Por tanto estas lentes intraoculares multifocales cubren bastante bien las distancias de lejos y las distancias de cerca pero hay un pequeño gap en las distancias intermedias. Dependiendo de cómo corrijan la distancia de cerca se puede jugar un poco a cubrir relativamente parte de la distancia intermedia. Por tanto ¿cuál es la hipótesis de este estudio? Pues una lente intraocular multifocal diferente en cada ojo proporcionará una mejor visión en un rango intermedio de distancias de observación. ¿Qué es lo que se plantea aquí? Pues que a lo mejor colocando una lente de una manera en un ojo y una lente de otra manera en otro ojo conseguimos abarcar parte de las distancias intermedias. ¿Por qué? Porque las lentes intraoculares que se van a implantar van a ser las dos van a corregir de lejos de manera igual pero a la hora de corregir de cerca una va a corregir de muy cerca y la otra va a corregir de menos cerca. Es decir va a cubrir un rango de intermedias que una de las lentes no va a cubrir. Entonces se presupone que con estas dos lentes el paciente va a poder ver más rango de visión que si ponemos las dos lentes iguales en ambos ojos. Por tanto el objetivo de este estudio es valorar la mejora de visión de pacientes implantados con esta técnica y para ellos serán dos grupos de pacientes. Uno en el que se implantarán las dos lentes iguales en ambos ojos y otro en el que se implantará esta técnica un ojo con una lente y otro ojo con otra lente que permite otro rango de distancias intermedias de visión. Para hacer esto lo primero que hay que hacer es pasar un comité ético de la propia empresa que va a llevar a cabo el estudio. De hecho la empresa externa propone el estudio y esto pasa el comité ético, el CEIC de la empresa, el propio de la empresa que una vez da su aprobación hace que se pueda conformar el equipo de investigación que va a llevar a cabo el estudio. Este equipo investigador va a estar formado por el investigador principal que es propio del centro donde se va a realizar el estudio, un coordinador del estudio que va a ser el encargado de elaborar las medidas y de controlar que se recogen correctamente y luego un personal de recogida de datos que va a ser el que propiamente trabaje con el paciente. Los equipos investigadores y los rangos que están establecidos dentro de ellos tienen unas funciones muy claramente definidas y no siempre son intercambiables. Por ejemplo un coordinador de estudio no puede hacer las funciones de investigador principal ya que el investigador principal es el que toma todas las decisiones importantes respecto al ensayo clínico en este caso pero un coordinador del estudio sí que puede ser personal de recogida de datos y puede coger los datos de los pacientes sin ningún tipo de problema. Sin embargo personal de recogida de datos por ejemplo no puede actuar de coordinador de estudio que es el que está en contacto con la empresa promotora y con el investigador principal. Para controlar este estudio en concreto la empresa promotora farmacéutica privada lo que hizo fue contratar o subcontratar a un monitor de otra empresa que venía a controlar cómo se estaban tomando los datos. ¿Cuáles son las funciones del monitor las que tiene que llevar a cabo para controlar que el estudio se realiza correctamente? Pues son varias. La primera va a controlar la evolución del estudio, va a controlar la fase de reclutamiento que todo más o menos sigue su tiempo establecido, va a ir comprobando que las medidas se apuntan correctamente y se registran correctamente en el cuaderno o en la página web que nos habilite la empresa promotora, va a ayudarnos a resolver problemas puntuales que puedan ir surgiendo del estudio y va a ser el encargado de realizar el cierre oficial del estudio una vez el último paciente ha sido medido y todas las medidas están comprobadas y pasadas correctamente. Con esto terminamos la lección 5 del módulo 4.